El municipio de Bello es sede del Campeonato Panamericano de Alta Velocidad, teniendo como punto de encuentro para esta competencia la unidad deportiva Tulio Espina. Este Campeonato Panamericano empezó el día 26 de julio, vamos hasta el día 7 con el cierre del Panamericano con la maratón, primera copa de maratones que se va a celebrar dentro del marco del calendario de labores que hay en América. Obviamente a la par es la primera válida nacional puntuable para Selección Colombia, calendario 2024 que se va a desarrollar obviamente en la sede que determine labores que hay en el año entrante. Entre las diferentes categorías, infantiles, transición, juvenil y mayores de los diferentes clubes y naciones, se espera tener más de 700 deportistas en escena. Ya recibimos más o menos 613 deportistas en escuelas, un número parecido en menores, ahorita estamos terminando transición el día de hoy con una representación bastante importante que supera a los 700 atletas y esperamos mayores y naciones que fácilmente nos van a superar los 800 deportistas. Desde la organización del evento destacan el aporte que ha realizado el Inderbello para la ejecución de esta competencia. La colaboración es infinita, obviamente tenemos puestas, carpas, dotaciones, implementación, todo, o sea, una colaboración excelsa.